Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día maravilloso y estén listos para conocer sobre el arte cristiano asturiano en la península ibérica. Y sin más demora, empezamos. Influencia del arte áulico de Toledo. El arte de la monarquía astur de los siglos 8 y 9 podría incluirse dentro de la órbita carolingia por su cronología y ciertos factores políticos religiosos, pero es distinto. Los monarcas obetenses tenían un modelo más próximo. El arte áulico, que a partir de Obigildo se había creado en Toledo. El oscuro origen de la monarquía y la creación de un estado que tan solo necesitaba legitimarse, entroncando su dinastía con la extinguida de don Rodrigo, necesitó que los palacios, las iglesias y la capital misma se padeciesen todo lo posible a los de la vieja capital del estado que ahora pretendían reconquistar. La tradición romana. Los símbolos monumentales de esta monarquía, la capilla palatina, el aula regia y el panteón respondían a una tradición romana, como los de la carolingia, pero con modificaciones propias de un arte provincial. Las basílicas asturianas eran fiel reflejo de las hispanorizigodas. El arte pictórico con calidades de estucado se basaba en la tradición tardorromana local. También se observa la tradición romana en la disposición de los muros, como se aprecia en la fachada del aula de Santa María de Naranco, obra de Ramiro I. El recurso de las arquerías sobre el muro, funcionales y decorativas, es propio de artistas todavía con criterios arquitectónicos a la antigua. El arte de la monarquía astur y la recuperación del ordo gotorum. Con la invasión musulmana en el año 711 y la rápida ocupación de la península ibérica por estos, se produjo la desaparición del reino visibodo. Sin embargo, permaneció un pequeño grupo de resistencia cristiano en las alejadas tierras de la cordillera cantábrica, en su vertiente de Barlovento, constituyendo el denominado Reino de Asturias. La victoria de Covadonga con Don Pelayo hacia el año 722 supuso su inicio, en cierto modo con la pretensión de resucitar la desaparecida monarquía visiboda. Su capital se estableció en Oviedo en el año 794 por Alonso II, el casto, trasladándose a León en el año 931. Oviedo había sido destruido por los musulmanes a finales del siglo VIII. Oviedo se convirtió en una especie de ciudad sagrada a la que llegó un importante número de reliquias. Alfonso II, 791 al 812. Las obras de un rey monje. La capital se establece en Oviedo y el rey debe erigir palacios, pinturas, catedrales como la de El Salvador y los doce apóstoles, iglesias como la de San Tirso. El arte asturiano se desarrolló entre los siglos VIII y X. Se diferencian tres etapas a lo largo de tres reinados. El periodo pre-ramirense, durante el reinado de Alfonso II del Casto. En esta etapa se siguen las formas y elementos de la arquitectura visigótica y romana, como el arco de medio punto o la falta de contrafuertes en el exterior. Están San Julián de Prado, la Cámara Santa de Oviedo, Santa María de Bendones, San Pedro de Honora y San Tirso de Oviedo. El periodo con Ramiro I del 842 al 850 es un momento culminante o etapa de plenitud. En esta etapa destacan Santa María del Naranco, San Miguel del Hilo, Santa Cristina de Elena. Y el periodo post-ramirense, el reinado de Alfonso III del Magno, de 866 al 910. En estas fases se aprecia el uso de elementos de la arquitectura mozárabe como el arco de herradura islámico, más cerrado que el visigótico. Y de ellas son San Salvador del Val de Dios, Santiago de Gobiendes, San Salvador de Priesca, San Adriano de Tuñón. El arte asturiano es un claro precedente del estilo lo románico que se extendió por Europa desde el siglo XI. Posee una gran personalidad y originalidad, con manifestaciones artísticas nuevas e independientes. De ahí su singularidad. Se funde, recoja y a una aspecto de tradición romana clásica, elementos decorativos visigóticos, influencias llegadas de Europa como el arte carolingio, aportaciones mozárabes y elementos orientales del arte bizantino. La arquitectura. Es de carácter celestial, aunque se construyeron edificios civiles como pequeños palacios y hospitales, la mayoría de los cuales han desaparecido o están muy modificados. Las características generales de su arquitectura. Edificios a logradas proporciones, de gran altura y verticalidad. Empleo de contrafuertes y arquerías ciegas en el exterior del muro y arcos fajones en el interior que contrarrestan los empujes de las bóvedas. Los muros de los edificios suelen combinar los grandes sillares de piedra y la mampostería. Gran variedad de soportes. Empleo del arco de medio punto clásico bastante peraltado, con capitales corintios o de tronco piramidal, sostenido por pilares de sección cuadrada, atreviéndose al ensayo del cruciforme. También emplearon los arcos de herradura y el aparejo de ladrillo. Cubiertas generalizadas de bóvedas, especialmente de cañón, aunque en la primera etapa predominó la techumbre de madera. Predominio de la planta basilical de tres naves con amplio crucero. La cabecera es triple, de ápsides rectangulares en el interior y en el exterior. Encima de la capilla mayor suele encontrarse una cámara secreta o cámara del tesoro, accesible desde el exterior, por una ventana. En la parte de los pies y en la zona alta destaca la tribuna a la que accedía el monarca para asistir a la liturgia sin ser visto. Al cuerpo del edificio normalmente se le añade un pórtico lateral o porche. Escasez de vanos y uso de ventanas geminadas. Riqueza ornamental. Motivos de cintas y discos. Sogueado decorando el fuste de las columnas. Medallones y celosías de origen romano. En la primera etapa destacan las pinturas murales en el interior, especialmente en San Julián de Prados, aún sin descifrarse y de gran parecido a la pintura de Pompeya. En la etapa ramirense la arquitectura presenta los siguientes cambios. O construcciones más estilizadas o edificios totalmente abovedados o uso del arco de medio punto peraltado o uso de contrafuertes o el paramento se trabaja con mayor minuciosidad o sigue apareciendo la tribuna. En el periodo postramirense se incorporaron elementos del arte musulmán como el alfis, capiteles de influencia islámica, arquillos de herradura, etc. En general las iglesias prerrománicas asturianas mantienen la planta basilical con una o tres naves, el transepto que mantiene el iconostancio y ábsides rectangulares. Normalmente el ábsido que corresponde a la capilla principal tiene una cámara secreta donde se escondía el tesoro y a la que se accede solo desde el exterior. El elemento más característico es el uso de la bóveda de cañón, el arco de medio punto romano en sustitución del arco de herradura visibótico y el arco peraltado específico del arco asturiano. En el interior de las iglesias las columnas son sustituidas por pilares que generalmente no tienen capiteles. En el exterior los muros presentan pequeños bloques de piedras tallados de manera irregular, sillarejo y mampostería. Destacan las ventanas geminadas ricamente ornamentadas con celosías y molduras y los sólidos contrafuertas que soportan el peso de las bóvedas. Una vez levantado esto, todo el ceremonial de los godos tal y como había sido en Toledo lo restauró por completo en Oviedo tanto en la iglesia como en el palacio. Esto se debe al deseo de restaurar y evocar a la de Toledo visigoda destruida por los musulmanes. Oviedo no imita el arte carolingio sino el hispanogodo toledano. La crónica albedense o vigilano del 861 es un manuscrito anónimo redactado en latín y finalizado en el 881. Es un formato de crónica histórica, relata pasajes de la historia antigua y de Hispania y supone una de las escasas fuentes conservadas de estudio del periodo final de la monarquía hispanovisigoda, la invasión y asentamiento del poder Omeya en la península y la génesis del reino de Asturias. Habla de Alfonso II, donde construyó el templo de San Salvador y los doce apóstoles, entre otros. Se intentaba recuperar la arquitectura de Toledo de los godos. Junto con la crónica rotense y la sebastianense, es también referida como las crónicas alfonsinas. Catedral de San Salvador. El rey Alfonso II el Casto, al trasladar la capital del reino de Asturias a Oviedo, mandó edificar un conjunto catedralicio con los mismos terrenos, aprovechando algunos espacios de la antigua iglesia de San Salvador, conjunto que responde al esquema urbanístico de la Alta Edad Media. Una catedral doble, es decir, única en su concepción institucional, pero que se concreta en dos edificios con diferentes usos, la residencia del obispo, dependencias episcopales y un muro de defensa. Cámara Santa dedicada a las reliquias. Es el sitio pererrománico asturiano, construido en el siglo IX, siendo, junto con la Torre Vieja, los edificios más antiguos de dicho conjunto catedralicio. Su función prácticamente desde su construcción y que se conserva en la actualidad, ha sido la de guarda de los reliquias y tesoros catedralicios, para cuya defensa fue construida la torre. Posee un muro armado con arcos ciegos. Planta de la iglesia de Santa María. Era una basílica de tres naves con seis tramos, articulados por arcos de medio punto, cabecera de planta rectangular triple con arquería ciega, hoy desaparecida. La iglesia poseía tres altares, planta basilical de tres naves, con un transepto, que en época de Alfonso II, era acusado en altura y no saliente en planta con triple cabecera de testero recto. En la capilla, en la zona de los pies, se halla un espacio al que no se accede desde el exterior, pues cualquier fiel no podía entrar en esa zona que cuenta con acceso al eje con la nave central que solo se abre a la familia. Se halla el panteón real que está alineado con el altar. El panteón real. El rey Alfonso II de Asturias ordenó a principios del siglo IX la construcción de una iglesia dedicada a Nuestra Señora en la ciudad de Oviedo, con el propósito de destinarla a panteón real y de que en él recibieran sepulturas sus propios restos mortales y los de su esposa, la reina Berta. El primitivo panteón real ocupaba el nartes de la iglesia y el ingreso principal a esta última, en vez de realizarse a través de aquel, se realizaba mediante una portada abierta en el brazo meridional del crucero de la iglesia, a fin de dedicar el nartes exclusivamente a contener los restos mortales de los monarcas allí sepultados. El primitivo panteón real era una pequeña estancia cuadrilonga, correspondiéndose de ese modo con la anchura de la nave principal de la iglesia. Estructura basilical de tres naves, transepto acordonado en planta y triple cabecera entre estero recto. En la capilla palatina hay un espacio al que no se accede desde el exterior, alineado al altar, a los pies de la iglesia. Su techumbre era de madera y sobre el panteón real estaba situado un coro alto o tribuna que se encontraba situado sobre el nartes. A ambos lados del panteón había dos camarines de similares medidas a las de aquel y en uno de ellos se encontraba la escalera que permitía el acceso a la tribuna situada sobre el panteón y el otro posiblemente estuviera destinado a guardar los objetos de culto del templo. El panteón se comunicaba con la iglesia mediante una estrecha puerta, frontera al altar mayor de la iglesia y una pequeña ventana y ambas, según refieren los cronistas de la época, estaban cerradas con gruesas barras de hierro que casi impedían la entrada de la luz solar en el panteón. San Julián de los Prados, iglesia a las afueras que sorprende por sus dimensiones. Es una iglesia monástica en la que el rey Alfonso II vuelca todo su esfuerzo. La inteligencia clerical, forjadora de la teoría del estado Astur, alcanzó su máximo poder con Alfonso II, que vivió la mayor parte de su vida en un monasterio. Levantó una iglesia de San Juan de los Prados destinada a la comunidad monástica. Es un edificio basilical con amplio crucero, marcado por la profundidad del tramo y por su importante altura. Una gran iconostasia de fábrica convierte el crucero en el coro más grande de la arquitectura prerrománica hispana que se conserva. Pintores de tradición tardorromana local decoraron la iglesia con pinturas que reproducían los palacios de la Jerusalén celeste. El monarca creía en un dios invisible que tan solo podía representarse con símbolos. Por eso, la cruz aparece presidiendo las mansiones celestiales de su iglesia. Iglesia basilical de tres naves, donde se potencia la anchura de la central y está rematada hacia oriente en cabecera tripartita con tres ángulos de testero recto. Con nartes avanzado y cerrado, quedan los pies donde destaca el amplio transepto que destaca en anchura y sobre todo en altura. Transepto rematado en pórticos avanzados y cerrados. Este transepto tan destacado que se veía desde todos los puntos cumplía la función de albergar el coro de los monjes de Alfonso II. Esta zona estaba decorada con una técnica muy buena desde la zona de los pies hasta la cabecera. En el interior, la compartimentación a base de arcos de medio punto que voltean sobre pilares prismáticos. El muro cuenta con un arco triunfal y dos pequeños vanos por los que el fiel recibiría la comunión. Es el límite que separa la zona de los fieles de la de los monjes. Todo el templo está decorado con pintura mural de tipo fresco de herencia romana a base de estuco muy grueso que ha facilitado el mantenimiento de los pigmentos y el gran cromatismo. En los muros que rodean la zona del coro encontramos pinturas arquitectónicas de edificios, construcciones que evocan palacios subrayando el elemento áulico o simbólico con la presencia de cortinas que alude a los palacios de la Jerusalén Celeste. También aparecen cruzas gemadas que están pintadas en los muros sin crucificado. Santirso. Apsida con cabecera de tres vanos, enmarcados por recuadros. No era una cámara de tesoro. Del testero superviviente se deduce que era de cabecera única y sin cámara supra-apsidal. Se supone que era un edificio de una sola nave central de planta cuadrada o rectangular con capillas en cada uno de los lados hasta formar una planta cruciforme. Santa María de Vendones. Está formada por una cabecera plana con tres ápsides separados en el exterior por contrafuertes, de los que el central estaba abovedado y los laterales se cubrían con tejados de un solo plano, aunque no se conoce su orientación original. Disponía de una ventana en cada uno de los ápsides, además de otra que apareció en las primeras excavaciones, formada por tres arcos de herraduras sobre columnas y capiteles de pobre decoración y enmarcada en un alfil semejante al de Santirso de Oviedo. La iglesia constaba de una única nave transversal de siete metros de ancho y gran altura, cubierta por techumbra de madera y con dos compartimientos laterales. Cuenta con ventanas de tres vanos que según el edificio puede variar de arco y que suele estar enmarcado por recuadro. En su interior la separación entre las tres capillas y la nave se efectuaba mediante arcos de medio punto en ladrillo. San Pedro de Nora. Se compone de tres naves separadas por pilares con cabecera tripartita, cuyas capillas se comunican entre sí y están abovedadas mientras que el resto es de techumbre plana. Encima del ápside central está la habitación secreta, con una ventana al exterior de tres huecos. Hay un porche de entrada y la nave central se ilumina con tres celosías por cada lado. Importancia de las reliquias. Al igual que los carolingios, los asturianos poseían el importante tesoro espiritual de las reliquias, que empezarán como el principal ornato de sus oratorios y terminarán siendo determinantes en la concepción arquitectónica del edificio. En Aquisgrán se adoptó una capilla centralizada con origen en las construcciones martiriales constantinianas. En el palacio obetense de Alfonso II, el oratorio o cámara santa también tiene antecedentes martiriales, pero de forma longitudinal. Tiene dos plantas, la inferior destinada a depósitos de cuerpos santos y la superior a la capilla, dedicada a Santa Leocadia. Coincidencia con el arte hispano-andaluz. Otros dos edificios de este periodo, Santirso de Oviedo o Santa María de Bendones, muestran interesantes coincidencias con el arte hispano-andaluz, como los curiosos alpices que enmarcan las ventanas de sus cabeceras. La Cruz de los Ángeles. Alfonso II la manda a hacer y la dona a la Catedral de Oviedo. Se intuye su más íntimo sentimiento, pues él mismo se denomina Servus Dei. Su forma de cruz patada recuerda un prototipo hispanogodo, aunque por su factura podría haber sido realizada por artistas carolingos. Es cruz patada de madera con disco central, donde los brazos están cubiertos por láminas de oro y filigrana muy precisa, que traza una red de rombo y marcando los ángulos gemas. También aparecen camafeos y entalles romanos, que son reaprovechados con la intención de aludir al imperio romano a la hora de fundar su nuevo reino, para legitimar su poder. Cuenta con inscripción de que alude una frase de Constantino. Este símbolo vence el justo, con este signo se vence al enemigo. Y cuenta con el nombre del monarca. Ramiro I, 812 al 830, y las obras en el monte Arango. Monarca muy poderoso y trascendente en la lucha contra musulmanes. Espacio áurico integrado por la iglesia de San Miguel del Iro y el palacio de Santa María del Narango. Con este rey, los edificios de novia se abovedan con bóvedas de cañón recorridas por pajones, que requieren un elemento de soporte al exterior, como son los contrafuertes en los muros exteriores. Se mantiene la idea de construcciones basilicales de tres naves con testero recto y cabecera hacia el exterior y oriente. San Miguel del Iro. Nave central de mayor altura y cada tramo con cubierta independiente que cambian de eje, longitudinal y transversal en las naves laterales. Presencia de ventanas con motivos de sobreados que reproducen una soga. Están clausuradas con celosías y al interior una entrada con escaleras que lleva a la tribuna que cuenta con puertas, cuyas jamas encuentran con escenas de molduras sogueadas de marques con motivos circenses antinaturalistas, que iconográficamente representan al gobernante sentado en trono de Escabel, acompañado de dos personajes como imagen del poler que alude a los dípticos consulares de Santa Sofía de Constantinopla. Originalmente tuvo planta basilical de tres naves, pero solo se conserva una tercera parte de su longitud, porque durante el siglo XIII o principios del XIV se arruinó posiblemente a causa de las malas condiciones del suelo. Se conserva únicamente el vestíbulo y el arranque de sus tres naves. Sobre el primero se encuentra la tribuna real, planqueada a ambos lados por dos pequeñas estancias. La cubierta es abovedada mediante un sistema complejo de bóvedas de medio cañón. Las naves están separadas por arcos que descansan en columnas, hecho inusitado por cuanto lo habitual en el arte asturiano es el uso del pilar como soporte. Estas columnas se apoyan en altas bases cuadradas que albergan decoración escultórica de arquillos que encuadran figuras. Está realizada en su mayor parte a base de sillarejo, aunque las esquinas de los muros y los contrafuertes son de sillería. Las ventanas presentan bellas alocías talladas en piedra. La construcción resulta esbelta y muestra cierto interés de su autor por las proporciones, puesto que su altura es el triple de la anchura de la de sus naves. Santa María del Naranjo. Se halla debajo del San Miguel del Dillo. Se trataba del palacio de aula residencial del monarca. Plantas longitudinales con bóvedas de cañón recorrida por arcos cajones que tienen su respuesta en los contrafuertes. Cuenta con dos pisos. El superior área residencial y la inferior habían baños, termos y almacenes. Se abren los extremos en belvederes. Se consagra como iglesia en el siglo XI. Columnas de fustes sogueados. Hay que señalar la recuperación del relieve como decoración antinaturalista, ocupando capiteles y medallones tanto en el exterior como en el interior. Hay orantes, veladores, soldados. No es una iconografía religiosa, sino del poder. En Santa María del Naranjo, las escenas son un reflejo de la sociedad, como son los soldados. Columnas de fustes sogueados. No solo en las orlas de los relieves, sino en los fustes que se usan de soporte. Santa Cristina de Lena. Columnas con fustes sogueados. Conserva un iconoctacio, un elemento de barrera a modo de cancel, reaprovechado de época visigoda, con tres arcos con celosías y pequeños vanos decorativos. Su planta es rectangular con cuatro cuerpos cuadrados salientes, uno a cada lado. El de la cabecera es capilla, el de los pies es pórtico de entrada y los laterales pudieron haber sido sacristías. El pórtico se prolonga en un vestíbulo bovedado que comunica con la nave única y sobre él se alza la tribuna a la que se accede por una escalera de piedra alosada en el muro. La nave se cubre con bóveda reforzada por dos arcos cojones y una arquería ciel aligera los muros laterales, con arcos peraltados que descansan en columnas adosadas de capitel prismático y fuste tallado en doble espiral y liso. En las enjutas se respiten los medallones. En el último tramo de la nave se eleva un basamento de un metro de altura al que se accede por dos escaleritas laterales. Sobre este basamento se emplaza el iconostasio, compuesto por tres arcos de medio punto que apean en cuatro columnas con capiteles pseudo corintios. Sobre esta arquería hay un paramento de piedra rematado por otros tres arcos y roto por cinco salosías de piedra, dos en las enjutas y tres en las luces. El iconostasio cierra su parte baja con un cancel de mármol callado. En la pared del fondo de esta cabecera que tiene tres arcos ciegos se abren dos nichos laterales y la tapilla central. La época de Alfonso III, del 866 al 910. La reconquista avanza al Valle del Duero, por lo que empiezan a entrar en relación con otras formas que existían en los picos de Europa. Se promovieron obras civiles como la fuente de esponcalada. Es una fuente de agua potable y el único vestigio o resto de construcción con fin de utilidad pública de la alta edad media dentro de la ciudad. Está considerado el monumento civil en uso continuado más antiguo de España. San Salvador de Val de Dios, consagrada en el 893. Planta basilical de tres naves cubiertas por cañones paralelos. El doble de ancha con separación con pilar transversal. En el costado meridional del templo se construyó un pórtico muy compacto que se cubre del interior con bóveda de cañón recorrida por fajones. Se recupera el pórtico y los merlones escalonados. Existe una evolución en su arte incorporando fórmulas que permiten avanzar hacia el sur y que aluden al arte hispano-musulmán. La estructura de acceso con espacio a los pies con cámaras laterales a las que los fieles no pueden acceder. Era un monasterio con una cámara penitencial en la puerta de acceso. Basílica de Compostela. Basílica de tres naves, separadas por pilares y una sola cabecera, sobre la que se construyó la catedral de época romana. Se derribó cuando se construyó la catedral. Se descubrieron los cimientos del sepulcro primitivo, denominado Arca Marmárica, con restos de un altar que constaba de una loza lisa sobre un fuste de piedra también liso. Presentaba una planta de unos ocho metros por lado, con otro cuerpo central, más pequeño y rectangular, construido con grandes sillares de piedra, y los muros exteriores estaban realizados en mampostería. Tenía un pórtico con columnas y pavimento con losas de granito. Una orla de mosaico romano rodeaba la tapa del sepulcro. La iglesia que mandó construir Alfonso II respetó la antigua celda del sepulcro. Se derrocaron las columnas y se construyó un muro cerca del Arca Marmoria en forma de nave, con un pequeño ácido, y finalmente se cubrió todo con una techumbre de madera. Arte figurativa, escultura y pintura. Tanto la escultura como la pintura están al servicio de la arquitectura. La escultura desempeñó un papel secundario o fue casi inexistente. Destacan los relieves de las jambas de San Miguel del Hilo en escenas de circo y los relieves en los medallones de Santa María del Naranjo, con temas orientales. Igual ocurre con las representaciones pictóricas, siendo las más importantes las de San Julián de Prado, con temas de perspectivas de iglesias, palacios, cruces y motivos geométricos. Cruz de la Victoria es una novedad. Introduce placas de esmalte como guarnición de la enchapadura de oro. La Cruz de la Victoria la dona al rey a la Catedral de Oviedo. Es una cruz de remate en tres que cuenta con una flor de lis con filigrana y lámina de metal. La Cruz de la Victoria es de tipo latino y está formada por dos piezas de manera unidas en el centro de la cruz, donde se encuentra un compartimento para albergar reliquias. La cruz está recubierta con oro, esmaltes y pedrería tallada o en forma de cabujón, y su estilo muestra ciertas semejanzas, en opinión de diversos autores, con la orfebrería carolingia del siglo IX. Arquetas y eucarística en la caja de Astorga del 900, con tapa piramidal truncada, anicónido, filigrana y ágata como elemento decorativo. Fue donada por Alfonso III y su esposa Jimena hacia el año 900. Hecha de madera y revestida de láminas y plata sobredorada, con técnicas de repujado para las figuras e incrustaciones en diferentes colores, azul, verde y rojo. Ángeles, uno de ellos Gabriel, y árboles estilizados bajo arcadas en los frentes y en la tapa del cordero, símbolos de los evangelistas. La caja de las ágatas fue realizada a principios del siglo X. Es una arqueta destinada a guardar reliquias. Fue donada a la Catedral de San Salvador de Oviedo en el año 910 por el infante Fruella de Asturias, hijo de Alfonso III el Magno. La caja de ágatas, encargada por el rey Fruella II en el 910, fue utilizada como relicario. En su parte superior se colocó unas piezas de esmalte procedentes de un taller europeo. En su base aparecen los símbolos de los cuatro evangelistas y una cruz parecida a la victoria. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultivate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultivate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.